Un mensaje para el presidente Nicolás Maduro y el glorioso y bravo pueblo venezolano. En nombre de la Red de Solidaridad de Australia con América Latina y todos los grupos solidarios adjiente a este en la región de Brisbane, enviamos este mensaje de amistad y solidaridad con la revolución venezolana. Y agrego que también desde aquí de la Red de Solidaridad Australia-Venezuela en Sydney. En este seguro, presidente Maduro, en conjunto con todos los entes públicos que forman su gobierno y sobre todo el admirado y respetado pueblo hermano de Venezuela, de como todos los movimientos sociales que operamos en cualquier geografía de este continente australiano, tenemos en usted un centro de referencia que nos inspira, que nos motiva a nunca abandonar nuestros objetivos comunes del mundo mejor, del mundo de respeto, de inclusión y de justicia social. Al lado del pueblo venezolano y de su revolución, alzamos nuestra bandera de solidaridad para identificarnos como revolucionarios, bolivarianos, antiimperialistas y profundamente chavistas. Esto que transciende con claridad irrevocable como la luna llena. Nuestro compromiso con esta revolución es a la unidad en la lucha para conquistar la batalla que seguirá la victoria final, el socialismo venezolano, el socialismo universal. Unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva el pueblo revolucionario de Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! Gracias.